Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de la antigua estación de un medio de transporte que casi desaparece en México. Me refiero a la estación de Buenavista. Siendo uno de los principales inventos surgidos durante la Revolución Industrial, el ferrocarril apareció primero en Europa en las primeras décadas del siglo XIX. En México, tras la independencia, se pensó en traer dicho innovador medio de transporte al país. En 1837, el presidente Anastasio Bustamante otorgó la primera concesión para la construcción del ferrocarril México-Veracruz. Sin embargo, no se concretó. Tendrían que pasar varios años para lograr que el ferrocarril fuera construyéndose. El presidente Antonio López de Santana, en 1842 y 1855, otorgó nuevas concesiones, con las cuales las obras fueron avanzando desde ambos extremos de la ruta original. En 1857, el presidente Ignacio Comón Ford inauguró el tramo Tlatelol-Covilla de Guadalupe en la Ciudad de México. Los siguientes gobiernos continuarían con las obras, incluso durante el efímero imperio de Maximiliano. Al ponente de la Ciudad de México, comenzó a construirse una estación en los antiguos terrenos del Conde de Buenavista. En dicha estación, aún en construcción, el 16 de septiembre de 1869, el presidente Benito Juárez tomó el tren, inaugurando así el tramo México-Puebla. Pocos años después, en enero de 1873, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró al fin la línea terminada México-Veracruz, saliendo también de Buenavista. Durante el porfiriato, el ferrocarril alcanzó su máximo desarrollo y extensión, surgiendo nuevas compañías como el ferrocarril mexicano México-Veracruz, el ferrocarril nacional México-Nuevo Laredo y el ferrocarril central México-Ciudad Juárez, todos con estaciones en la ciudad, siendo la del ferrocarril mexicano la estación de Buenavista y las otras dos construidas muy cerca de dicho lugar. En 1907, varias de las compañías se unieron, naciendo así los ferrocarriles nacionales de México, cuyas estaciones en conjunto siguieron conociéndose como Buenavista. Con los años y las crecientes necesidades, el conjunto de estaciones fue reconstruido en varias ocasiones durante las décadas de los 20 y los 30, consolidándose como la principal estación del ferrocarril en la Ciudad de México, dedicada principalmente al servicio de pasajeros. En marzo de 1959, el presidente Adolfo López Mateos inauguró la nueva estación de Buenavista en su actual ubicación, lo que implicó la demolición de las antiguas estaciones, dando pie a la ampliación de avenidas y a la total reconfiguración urbana del lugar. Con los años, el tren comenzó a decaer en México hasta prácticamente desaparecer, quedando la estación de Buenavista en la incertidumbre, hasta que en el año 2008 fue remodelada para ser parte del nuevo sistema del tren suburbano, renovación que continúa y que incluye centros comerciales y otros servicios, que si bien la modernizan, le quitan parte de su antiguo esplendor a la histórica estación de Buenavista. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!